¡Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy! Pues voy a estarles mostrando algo de maquillaje que depuré de mi colección de maquillaje y estas son cosas que voy a estar donando, que por alguna razón no me funcionan o no las utilizo y que le pueden servir a alguien más. Si quieren saber qué maquillaje voy a donar, quédense viendo. Tengo que comenzar por mencionarles que muchas veces cuando tu colección de maquillaje es un poco más extensa no utilizas todo y no son cosas que no te gustan, simplemente tienes tanto de lo mismo que quizá no son las que utilizas más. Yo trato de hacerme el hábito de utilizar lo que tengo, pero las cosas que tengo ya varios meses sin usar sí prefiero donarlas, se las doy a mis hermanas, se las doy a mis primas, a mis amigas porque sé que son cosas que les pueden servir a ellas y también vamos a estar hablando de algunas cosas que no me funcionan a mí, que no las puedo utilizar por mi tipo de piel, etc. y que sé que le pueden servir a alguien más. Antes de donar nada de maquillaje siempre me aseguro de desinfectarlo, de limpiarlo con un poco de alcohol entonces eso es como muy importante si van a estar donando maquillaje y nada que sea de ojos me gusta donarlo porque es como muy delicada la zona nada de rímel, nada de alineadores de ojo que van por dentro porque pues sí, de nuevo puede ser como muy muy delicado. En fin, vamos a comenzar con este polvo compacto, es el HD Press Powder de City Color este yo sé que es un favorito de muchas de ustedes pero la verdad es que a mí nunca me funcionó por dos cosas número uno, la fórmula, la fórmula es muy matificante entonces me imagino que alguien con piel mixta, grasa o piel grasa lo va a disfrutar muchísimo pero en mi caso de carita seca, de pielecita de cartón la verdad es que esto se me ve horrible me hacen todas las líneas de expresión se ve acartonado, se ve sin vida como que chupa toda la hidratación, no importa la base con la que lo utilice y no se ve nada nada bien y la razón número dos por la cual nunca me funcionó fue por el tono esto dice que es traslúcido pero en realidad es un polvo o sea, tiene un residuo blanco entonces yo siendo morena no lo puedo utilizar porque me deja como un halo grisáceo espantoso no se ve nada agradable pero si tienen piel muy muy clara este tono les debe de quedar muy bien sobre todo si tienen problemas encontrando polvos que no sean amarillentos si su piel es muy 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 pálida este les va a encantar mi hermana es bastante más clara que yo se lo di a ella y al parecer le funciona muy bien y su piel es un poco más mixta y ahora sí que a ella el tono le queda perfecto y tiene como tono de piel más medio entonces sí, esta es una opción pero pues a mí no me funcionó tengo estos dos rubores de Revlon estos... no me acuerdo del nombre ya creo que ya le quité la etiqueta pero bueno, este tono es flush es un tono rosa bastante brillante y luego está el tono pinched que es este tono durazno la verdad es que los tonos me gustan muchísimo sin embargo no son los rubores en crema con más pigmentación se barren un poco y como que se acumulan entonces no es mi fórmula favorita pero yo creo que esto a alguien que va empezando a utilizar maquillaje que es lo único que se pone en su rostro a lo largo del día debe ser como algo agradable, algo lindo no sé si estás como a finales de secundaria y quieres probar algo que puedas utilizar en el día a día pero que no se vea escandaloso y que puedas utilizar en el colegio o algo así esto se debe de ver muy bien el único problema es la duración no tiene tan buena duración pero si sellas con un polvo traslucido encima del rubor extiendes un poco su duración ahora sí que como les dije al principio voy a ver entre mis amigas a quien le funcionan estos pero yo me di cuenta que yo no los estaba utilizando y los productos en crema no tienen tanta vida estos han durado bastante bien tienen casi dos años que los compré y huelen perfecto pero pues sí, se me iban a echar a perder y estaban casi completos de los siguientes voy a hablar en combo es la base líquida y el polvo True Match de L'Oreal en la base soy el tono W5 Sand Beige este tono me queda perfecto en L'Oreal además que tienen diferentes subtonos W es warm entonces si son amarillitas como yo la W les queda muy bien también hay N y hay C N es neutral que es un poco de durazno un poco de amarillo y luego está la C que es cool que significa rosado el polvo es el mismo Sand Beige es el mismo tono que la base y bueno, este se ve así la verdad es que a la base sí le di algo de baje porque la traté de utilizar y utilizar y utilizar tengo un video de primera impresión de estos ahora sí que no es una fórmula agradecida para pieles secas se asienta demasiado en las líneas de expresión queda como grumosa en las zonas más secas como que no termina de difuminarse bien y la probé de todas las formas la probé con esponjas, con primers, con agua termal con el Fix Plus de MAC o sea, la probé de todas las formas a día así por haber con todas las brochas, dedos, etc y nunca me terminó de gustar entonces la verdad es que yo creo que esta es alguien esta es una base como para alguien de piel normal normal a mixta no sé qué tan buena sea controlando oleosidad en el rostro pero bueno, este se lo voy a regalar a una amiga que sé que le queda el tono perfecto porque es mi mismo tono nada más que su piel es más mixta, grasa el polvo, la verdad es que es un polvo de muy buena calidad muy delgadito, muy suavecito pero en mi caso de plano si esto me marcaba las arrugas esto lo triplicaba entonces tristemente yo no las pude utilizar pero pues se van a ir a alguien que de verdad les puede sacar provecho pues ahora sí que no tengo nada más que decir que si tienen piel seca como yo esta quizá no es la mejor compra hay otras bases más amigables para las pieles secas tengo dos primers o prebases para ojos tengo el Proof 10 Eye Primer estos son este tipo de primers como liquiditos, delgaditos estuve utilizando el Proof 10 nunca lo saqué en un video porque a mí no se me veía nada bien sí extiende la duración de las sombras y se ve como muy bien el único problema es que yo tengo párpados como pigmentados entonces yo necesito algo que para que resalten las sombras tenga una base de color que neutralice la oscuridad de mis párpados y esto no lo hacía entonces si su párpado es normalito si no tienen problema con que las sombras se muestren del tono que son naturalmente yo creo que este les va a funcionar muy bien esto lo encuentran en la tienda de iLubit en línea, de hecho ellos me lo enviaron ahora sí que este también se lo va a quedar mi hermana y creo que a ella le funciona bastante bien pero es como ese caso en particular o sea, sí extiende la duración sí me gusta la consistencia es delgadita no se hace grumosa queda muy muy bien pero a mí no me corregía la pigmentación de los párpados entonces yo no la podía utilizar realmente y que mis sombras se vieran como yo quería que se vieran la misma historia sucede con este primer este es el Incredible de Lure también está en este formato que creo que es un formato muy práctico es esta prebase liquidita las sellas con un poco de polvo siempre sellan sus prebases y esta tiene un ligero tono como más rosado entonces sí corrige un poco si tienes algo de como oscuridad o un poco amarillito pero nada que ver si tienes pigmentación oscura como yo entonces de nuevo esto yo creo que es un buen primer es un primer muy estándar funciona bien extiende la duración de tus sombras pero en mi caso particular no cubre esa pigmentación entonces yo no lo puedo utilizar lo siguiente es este corrector de Almay y lo utilicé bastante y quise sacarle provecho este es en el tono Medium no dice nada pero es un corrector de Duo que tiene ¡ay! no lo puedo abrir ya! que de un lado tiene un tono amarillito y del otro lado tiene un tono salmón al tono amarillito le di bastante uso pero con el tiempo mis párpados la zona de mis ojeras empezó a ser más seca y me empecé a dar cuenta que la fórmula es una fórmula como en crema pero es una fórmula muy delgadita entonces con los párpados o la zona de las ojeras secas esto se volvía como muy pastoso y difícil o sea lo tenía que jalar mucho para difuminarlo o tenía que estarlo calentando mucho mucho tiempo si le di bastante uso al lado amarillito ahora si que voy a ver si alguna de mis hermanas o alguna amiga quiere este más que nada porque el tono salmón está muy bueno si tienes unas ojeras bastante oscuras la cobertura de este corrector quiero mostrarles aquí es una cobertura como media pero si creo que es para alguien que tenga la piel un poco más normal en esta zona y que no tenga que arrastrar tanto el producto si tienes como una zona más normal creo que este es un buen dúo de supermercado sobre todo porque te da las dos opciones de el tono salmoncito para corregir oscuridad y el tono amarillo para iluminar voy a estar donando estos cuatro labiales de Maybelline la verdad es que están muy lindos y son tonos que en algún momento yo utilizaba mucho por ejemplo este es el tono Sugar Almond y fue uno de los primeros labiales como Frosty que compré y se me hace un tono bellísimo especialmente para utilizar es como muy natural casi no se ve pero es como para utilizar encima de algún labial nude y se ve hermoso aquí lo pueden ver y luego también tengo el tono Pearly Pink que es lo mismo es un labial aperlado que me fascina pero ya no estaba utilizando tanto y tengo otros labiales y aún así les queda bastante el olor está muy bien siguen funcionando simplemente ya no los uso este tono que es Nearly There como que si se fijan casi todos los labiales que estoy donando son labiales como luminositos como Frosty que es algo que yo utilizaba más cuando recién cumplí 20 que tenía como 18 20, etc también voy a estar donando este labial Fuchsia es Fuchsia Fever este no hace mucho si utilizaba tonos como este pero no sé últimamente la verdad es que me voy más por tonos más neutrales más del lado de los nudes rosa palo o del lado de los rojos o morados y este Fuchsia realmente ya casi no lo uso pero es un tono súper súper padre entonces también lo voy a estar donando voy a estar donando esta Shimmering Eyeshadow de Bisú este es el tono 15 es un tono rosa muy lindo lo utilicé como para un look ni siquiera me acuerdo si hice el video o no pero es algo que realmente no utilizo el producto está casi nuevo y se me hace como un crimen no utilizarlo miren aquí está es esta sombra rosa como metálica pero por sí sola no tiene tan buena duración entonces está padre si la aplicas encima de una sombra en una sombra mate y le quieres agregar a un toque metálico está muy padre entonces también voy a estarla donando esta tinta de Tony Moly en Delight es un tono muy lindo y es como un gelecito naranja de nuevo no me disgusta la fórmula se me hace como rara tarda un poco en secarse pero es un look muy muy natural es esta onda como muy coreana de labios casi como si te hubieras comido una ciruela o una fresa o algo así son como labios manchaditos y a mí me gusta como más la sensación de un lipstick como con más cuerpo entonces simple y sencillamente no es mi estilo quizá esto es algo que yo hubiera utilizado mucho en la secundaria o en la prepa y creo que es algo lindo como de día a día y huele delicioso huele a caramelo entonces pues sí se lo voy a donar a alguien que traiga ganas de un labialcito como mucho más natural voy a estar donando este lip gloss de Revlon que también es un tono que hace algunos años yo utilizaba mucho este es Pink Pop es de los glosses los Super Lustrous es un tono muy lindo pero ahora sí que casi no utilizo glosses aquí lo pueden ver y se ve muy lindo encima de este labial fuchsia de Maybelline era algo que yo utilizaba mucho juntos pero ya no los utilizo y aún tienen algo de vida en ellos entonces se van de aquí y por último tengo estos cuatro labiales bueno este primero es de Clean Color este está casi nuevo la realidad es que sucede lo mismo que con el labial de Maybelline es un tono que no me veo utilizando entonces lo dejé nuevecito para poderlo donar luego está este que es Cabaret de Jordana sí lo utilicé y siéndoles bien sincera no soy muy fanática de las fórmulas de labiales de Jordana simplemente tengo tonos muy parecidos en labiales que tienen mucha más duración entonces no estaba utilizando este lo mismo con el tono Eggplant de Jordana al final del día sí es un tono como muy bonito y de hecho se parece mucho a Rebel de MAC pero tengo Rebel y lo uso más por el hecho de que la duración es mucho más extensa entonces también lo voy a estar donando por último este labial de Sexy Look este de hecho creo que me lo regalaron este es el número 23 es un tono muy lindo pero no me encanta que le tengo que dar como muchas muchas pasadas para que tenga esa pigmentación es un labial como más suave más natural entonces como les decía con la tinta de Tolly Molly a mí me encanta que se sienta el labial como más más cuerpo y este se me hace como muy muy ligerito entonces lo voy a regalar a alguien que le gusten los looks mucho más naturales y bueno esto es todo por mi parte este es el maquillaje que voy a estar donando de nuevo yo no tengo nada en contra de estos productos simple y sencillamente no me funcionaron a mí por mis características o simplemente es algo que no estaba utilizando o tenía muchos duplicados de lo mismo entonces pues sí no se lo tomen personal si algunos de estos son sus favoritos no quiere decir que sean productos malos simplemente pues yo los voy a estar donando y la idea de esto es que sean utilizados y sean productos que les sirvan a alguien que realmente los va a estar utilizando día con día en lugar de estar sentados ahí abandonados tristes y solos en mi colección de maquillaje espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden darle like y díganme si quieren que haga este tipo de videos más seguido les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video bye bye chau